¡Wow Brain! Una vista hermosa, cuando el taladro del terraportal de los mediterrestres se encuentre con el nuestro bajo terra verá algo aún. Un más hermoso, ¡Nuestra Furia! ¡Mango Guerra! ¡Mango Guerra! ¡Mango Guerra! ¡Mango Guerra! Claro como el día ¡Wow! Tornado y masa también pueden hacerlo Por los aceleradores que agregó Garfio Rojo No solo son las mejoras de las lanzadoras ¡Oh! 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 Stuntz no lo logró Aún con el acelerador La velocidad agregada lo desorienta Lo siento, pequeñín Creo que algunas babosas están listas para esto y otras no ¿Y entonces cómo sabremos qué babosas están listas? ¡Oh! 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 Muy bien ¡Mango Guerra! lista. Berpi. Dirigible. Stones. Rocky. Sierra. Hielo. Jules. Tejedora. Jabonosa. Tenebrosa. Destello. Beaker. Bolo. Goober. Maraña. Excavadora. Moe. Mechero. Larry. Mugre. Sparky. Novato. Ok. Esto es lo que haremos. Berpi. Dirigible. Hielo. Jules. Tejedora. Parece que ustedes pueden con el acelerador y la megamorfosis. Así que contaré con ustedes cinco hoy. ¿Entendido? Sierra, Bolo y al resto, no se preocupen. Sé que todos podrán hacerlo. Bolo. Sierra. Esperen. Que no puedan con esto ahora no significa que no sean dos de las mejores. Ya lo lograrán. Lo sé. Así que solo las mejores babosas, ¿eh? Entonces, seguro que a Pestosa se unirá a sus filas. ¿Tu flatulorinka? ¡Oh! ¡Oh! ¡Apestosa! ¡Siempre supe que podías hacerlo! ¡Ay! ¡Me equivoqué! Ahora sabemos cómo luchar contra Black. Ojalá mi teoría sea correcta. De lo contrario, nos meteremos en problemas sin tener una buena razón. Todas esas malvadas en un solo lugar. Por cómo describes esa máquina, creo que solo puede tener un propósito, Eli. Está taladrando hacia las cavernas profundas. Ya luchamos contra un ejército de flagelos. Y la verdad es que no planeo repetirlo. Sí, sí. Todo está muy bien. Pero atacar directamente la fortaleza impenetrable de Black es cosa de gente valiente, insensata, demente, pero de gente lista. No lo es. ¿Sabes? Me alegra que digas lo que sientes pronto. Porque esta vez tengo una misión diferente para ti. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya contigo? Buena suerte pronto. Sí, la necesitaré. Debemos apresurarnos, chicos. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que Black lo logre. No podemos dejar que nada nos demore. Entonces eso será un problema. Claro que no. Solo recuerden el tiempo de espera. Nuestras lanzadoras no pueden disparar muy seguido. ¡Bien! ¡Hay que ve Athos! ¡Vamos! ¡Es roja! ¡Para! ¡Para! Doctor Black Escucha, ¿puedes oír eso? El suelo retumba, la tierra cruje Ya casi están aquí Igual que la banda de Shane Vienen así aquí Pero no creo que podamos detenerlos Estoy seguro de que podremos mantenerlos ocupados Hasta que lleguen tus hermanos Creo que está claro Porque Eli eligió a pronto Para la misión más peligrosa Pronto es valiente Extremadamente inteligente Lo único que no puedo descifrar es Porque pronto aceptó Jerónimo ¿Estás seguro sobre esto? No, ¿y tú? No Entonces hagámoslo Esto debería ser entre tú y yo, Black Nadie más tiene que salir herido Oh, está bien Será entre nosotros Pero te aseguro Que tus amigos también sufrirán ¡Vamos! ¡Hila y Ve! ¡Nos ocuparemos de ellos! ¡Trixie! ¿Kord? Llegó su fin. ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Está creando un terraportal a las cavernas profundas! ¡Ya está empezado! ¡Ah! ¡Está más que empezado, Eli Shane! ¡Está terminado! ¡Cuidado! ¡Kord, muévete! ¡Ay, mi hermosa meca bestia! ¡Oh, ahora sí estoy furioso! ¡Ah! 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 Quiero agradecerte, Eli. Si tú y esa tonta infierno no me lo hubieran enseñado, jamás habría sabido mejorar a mis malvadas. ¡Ah! ¿Eh? ¿Para poder usarlas en la destrucción de tu propio hogar? Oh, por favor Esta fortaleza me queda chica Un emperador como yo merece un palacio imponente, ¿no crees? Le estoy hablando de bajo terra ¿Qué cree que harán los flagelos cuando logren llegar aquí? ¿Sentarse a jugar babosa bol? Harán todo lo que yo les ordene Son solo un medio para llegar a un fin Sí, el fin de todos No, no de todos Pero sí el tuyo ¡No puedo apuntarle! Yo sí Es un duelo Mira eso Garfio Rojo dijo que no habían hecho más aceleradores Qué pena para ti que él mintiera Perdí mi acelerador ¿El clan Sombra sigue en la entrada del guardián? Entonces nada podrá impedirnos que atravesemos este portal hasta alcanzar bajo terra Hermanos, hemos esperado mil años En minutos, bajo terra será nuestra Sí, bajo terra será nuestra ¡No! 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 Tu padre y yo tuvimos docenas de duelos Y puede que seas mucho mejor que él, pero no lo suficiente. No tienes idea de lo bueno que puedo ser. No habrías durado tanto si estuviéramos en las cavernas profundas. Pues no lo estamos. Pero si de ahí es de donde vienes, con gusto te enviaré de regreso. ¡Aaah! 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 ¿Crees que tus babosas te hacen poderosa? Eres tan patética como todo lo que hay aquí en Bajo Terra. ¿Sabes qué? Para ser alguien que odia demasiado a Bajo Terra, parece que te encanta obedecer las órdenes de Black. ¡Aaah! ¿Crees que servimos a Black? Tal vez sí por el momento. Pero pronto. Cuando el resto de mis hermanos esté aquí, las cosas serán muy diferentes para todos. ¡Hey! ¡Aaah! 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 Parece que vigilábamos el pasaje equivocado. Pero gracias al topoide, ahora vamos a poder corregir ese error. No sé qué es lo que acaba de decir, pero ¿saben? Me alegra que estén aquí. Sí, sí. No hace falta agradecerme por salvarlos a ustedes y a todo Bajo Terra. ¡Soy pronto! Es lo que hago. Pero igual siento que estoy olvidando algo. Vamos, debemos ayudar a Eli. Veamos. Tomé mi desayuno, salvé al mundo. ¿Qué era lo otro que tenía que hacer? ¡Bolo, cierra! Amiguitas, les dije que eran dos de las mejores. Me alegra que el doble cañón funcionara. Hiciste tu mayor esfuerzo y fallaste. Bajo Terra está por caer. ¡Mira! ¡Al Terra Portal! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Sí! ¿Por qué sonríes? ¡Es por nosotros! Demasiado tarde. Yo ya había ganado. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡No! ¡Ataquen! Oh, hola, Primos. No esperaba esta visita. ¡Ataquen! 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 ¡No creo que podamos detenerlos! ¡Mira lo que hiciste! ¡Conseguirás destruir a todo bajo terra! ¡Necesito más babosas! ¡Y yo necesitaré un doctor! ¡Esperen! ¡Ya lo recuerdo! ¡El Clan Sombra también me dio esto! ¡Duck! ¡Una sanadora! ¡No! ¡Qué bueno verte aquí! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Black! ¿Qué? ¡Ríndete, Black! ¡Se terminó! ¡No! 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 ¡Sálvate, Berfi! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Él intenta apagarla! ¡Alto! ¡Eli está ahí! ¡Vamos a caer juntos! ¡Mejor dile adiós a Bajo Terra! ¡Y tú mejor dile ola a las cavernas profundas! ¡Eli! ¡Eli! ¡Mis acciones fueron por el bien de todo Bajo Terra! ¡Ya lo sé! ¡Sólo hizo lo que tenía que hacer! ¡La barrera ha sido renovada! ¡Y sin las malvadas jamás volverá a romperse! ¿Todo terminó? ¡Los flagelo! ¡Black! ¡Se han ido! ¡Sí! ¡Gracias a ti y a tus amigos! ¡Hijo de Shay! ¡Vamos, amigo! ¿En serio vas a regresar a la superficie? ¡No seas tan sentimental, Kord! ¡Claro que sí! ¡Ahora que conoce bien a su infierno! ¡Por eso hemos venido a... el descenso! ¿Lista? No hay nada que pueda hacerte cambiar de opinión. Les agradezco todo lo que dijeron de camino aquí. Pero yo sé lo que debo hacer. Pero entonces... ¿Esta es... la despedida? ¿Qué? ¿Qué? ¿No esperarían que dejara un enorme túnel hacia la superficie donde cualquiera pudiera hallarlo? ¿O sí? ¡Te quedarás! ¡Lo sabía! No puedo creer que hayas querido engañarme. ¡Ven aquí! Oigan, tenían razón. Bajo Terra todavía necesita un Shane. Este es mi hogar y ustedes son mi familia. No voy a marcharme de aquí. Pero... tal vez es temprano para los abrazos. Como siempre digo, ¡pronto los guiará! Mira. Ariadnela. Palavillá. Mom